¿Qué estaba haciendo yo en Uruguay? Eso es lo que me gustaría saber. Podría fingir que, por haber pasado tanto tiempo, ya no lo recuerdo. Pero tampoco en ese momento, hace ya 20 años, sabía exactamente qué estaba haciendo allí, en esa sala de espera. Supongo que me había convocado un empresario con intereses en una compañía naviera y aérea de pasajeros, para que lo asesorara en la confección de una revista de a bordo. Me había pagado el pasaje en barco desde Buenos Aires, el hotel, los gastos y honorarios. Pero yo llevaba esperando más de una hora y no me atendía. Un señor alto, que de no haber sido tan fornido y presentar ese penacho canoso en un cabello revuelto, aparentaría ser gordo, probablemente sexagenario pero de aspecto juvenil, tomó asiento en frente mío. No se presentó de ningún modo pero me preguntó si era argentino. Cuando respondí afirmativamente, se interesó por mi nombre y profesión. A su vez cordialmente, como Juan Carlos Mareco, me dijo que era el socio de mi contratista. Por algún motivo, no me pareció respetuoso consultarlo acerca de por qué se sentaba conmigo en la sala de espera. Yo soy argentino también, elongó la conversación cacho, pero toda mi vida he trabajado con uruguayos. La mayoría de mis amigos son uruguayos. Tuve un muy querido amigo, esto a usted le va a interesar, corresponsal en Vietnam de un periódico uruguayo, Asentí. No era un diario. Era el periódico de una comunidad de inmigrantes, ya no importa cuál. El hombre, si me permite lo voy a llamar Rodolfo, hablaba y escribía perfecto inglés, y además de publicarlos en el periódico, en un caso vendió un reporte a una agencia de noticias francesa. Un crack. Nuestra amistad comenzó de botijas. Como el padre era diplomático, nos conocimos en Buenos Aires. Pero dados mis repetidos viajes, se cimentó en Montevideo, más precisamente en el barrio de Pocitos, y a su vez se amplió con un grupo. Para cuando Rodolfo, a los 30 años, decidió lanzarse a la aventura de la corresponsalía en Saigón, éramos una decena los que fuimos a despedirlo, de Montevideo en barco a Ezeiza, y de Ezeiza a París, y de París a Vietnam. Yo viajé hasta París. Los padres se oponían frontalmente al viaje, la prometida le aseguró que, si se iba, no lo esperaría. Seis meses después de llegar a Saigón, luego de la publicación de su séptimo informe, desapareció en la selva. Los amigos intercambiábamos noticias, nadie sabía nada. Por fin se supo que lo había capturado el Vietcón. No el Vietmín. El Vietmín. Por muy diplomático que fuera el padre, Rodolfo no era soldado, ni siquiera norteamericano. Peor aún, ni siquiera trabajaba para alguna empresa conocida. Todo mal. Se perdió, como tantos otros corresponsales, algunos mucho más famosos o mejor ubicados que él. La prometida ya se había casado con otro, pero durante un tiempo se interesó por su paradero. Luego ni eso. Desapareció, Rodolfo, en el año 69. Salió para allá en el 68, me acuerdo perfecto porque París era un quilombo, hasta el aeropuerto. En el 75 yo estaba en Buenos Aires, que tampoco era ningún chiste, ningún chiste bueno, por lo menos, y me llama uno de mis amigos de Pocitos y me dice que apareció Rodolfo. Y en los diarios había salido. Los padres habían muerto. Primero la madre, claramente por el disgusto, en el 71. Y al padre lo mató la triple A, acá, a fines del 74, pero ya con ganas de morirse desde antes. Apareció Rodolfo, me dice, pero yo no lo puedo ir a buscar. ¿Por qué? Y, me casé con la prometida, me explica. Ah, no sabía nada, le dije. Además, el que lo vaya a buscar, tiene que llevárselo a la casa, porque no hay nadie que lo cuide, y está bastante loco. Estuvo como prisionero de guerra durante seis años en la selva vietnamita. Estrés post-traumático, así se llamaba entonces. Y no había como ahora un abanico de acompañantes terapéuticos, con suerte si llegaba sin chaleco de fuerza ni electroshock a Ezeiza. Los muchachos ya se casaron todos, no se lo pueden llevar. Sos el único soltero que queda del grupo. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Era verdad. Lo fui a buscar. Yo por entonces ya estaba en planes de dejar de ser soltero, precisamente. Tenía mi propia prometida. Una bomba, ya que estamos hablando de guerras. No he vuelto a tener una novia tan linda. Que no se enteren las demás, por favor. Yo estaba realmente enamorado. Pero era verdad. Aún vivía solo, y podía hospedar a Rodolfo hasta que viera cómo venía la mano. Lo cierto es que su aspecto era el de un aventurero, barba de días, bronceado, muy flaco, pero con los dientes medianamente razonables. Le costó reconocerme pero, en cuanto me ubicó en su memoria, me dio un abrazo. Todo el viaje en mi auto, hasta Balvanera, hablaba como si estuviéramos en 1969. Luego ya en mi departamento, me preguntó por qué tenía el almanaque en 1975, cuando le expliqué que era el año en curso, pareció comprenderlo, y aceptarlo. Pero cada tanto volvía a caer en ese bache temporal. Hablaba de sus experiencias, de la guerra, del cautiverio y de cómo lo habían salvado los americanos, pero inesperadamente se golpeaba el cuello como si lo estuviera picando un mosquito, y no había ningún mosquito. Por lo demás, se podía hablar con él, no se ponía violento, no me imaginaba de qué pudiera trabajar, pero hasta donde alcanzaba mi percepción, era perfectamente posible que Rodolfo llevara la vida autónoma de un adulto responsable. Sin embargo, cuando le presenté a Lena, no la registró. No me refiero a que la desatendió, o que se la olvidaba, no la veía. Ella le extendió la mano, y al principio parecía descortesía, fobia, pero con el pasar de los días, se nos hizo evidente, a Lena y a mí, y a cualquiera que estuviera con nosotros, que Rodolfo no veía a Lena, era invisible para él. Sí veía a otras mujeres, de hecho, alguna quedó medianamente cautivada con él y su historia, y, fuera de sus baches temporales, tenía una buena relación con la gente. Pero a Lena no la veía, ¿una afección simbólica? No es que Rodolfo eligiera ignorarla, nadie podría actuar tan bien. No la veía, exactamente como si no estuviera. Un día caminábamos Rodolfo y yo por la avenida Santa Fe, él ya me había dicho que se quería volver a Uruguay y hablábamos de eso, le dije que me tenía que ir, nos veíamos más tarde en mi departamento. Y de la nada me dice, ¿me vas dejar solo? Y agrega, ¿con ese mono? Rodolfo nunca me había manifestado ese miedo a quedarse solo. Y pensé que se había desequilibrado del todo, por lo del mono. Por mero acto reflejo, sabiendo que deliraba, que estaba reproduciendo la jungla en su cabeza, miré hacia donde señalaba. Había un mono. Efectivamente había un mono. Un mono araña, en el medio de la avenida Santa Fe. Unos días después supe que se había escapado del zoológico y, no sé por qué, terminó muerto. Pero en ese momento se me ocurrió que no todos los eventos delirantes señalados por gente que delira son un delirio. Un hombre que delira puede señalar un hecho aparentemente delirante que en rigor sea real. Todo esto quizás es para decirle que yo no volví a ver a Lena. Desapareció de mi vida para siempre, al día siguiente del episodio del mono. Quizás Rodolfo se había dado cuenta antes que yo, de que ella ya no estaba. Y una secretaria abrió de improviso la puerta y dijo mi apellido antecediéndolo de la palabra, señor. Había esperado tanto para que me atendieran, y ahora no me quería ir. Punto. Me levanté, pero le pregunté a Cacho, se fue con él, es el día de hoy que no lo sé respondió.